Acaban de surgir nuevas declaraciones por parte de la familia de Javier Ortiz en torno a la decisión que tomó de terminar con su vida. Fue el hermano de Javier Ortiz, Rafael, quien confirmó que su celular ahora será parte de la investigación. Ya que hicieron mención, la última llamada que realizó Javier tuvo mucho que ver en la decisión que él tomó. Además, en exclusiva te traemos los audios en donde Olga Ortiz desenmascara completamente a Cariza, ex esposa de Javier. Y es que la familia a final de cuentas no termina de entender por qué él tomó esta triste decisión. Entérate en este video de todos los detalles. Los hermanos de Javier Ortiz no logran entender por qué él tomó esa lamentable decisión. La familia asegura que Javier tenía muchísimos planes a futuro. A través de una entrevista, el hermano de Javier, Rafael Ortiz, quiso aclarar varios rumores y falsa información que ha circulado en redes sociales. Él confirmó que la aparición del celular del cantante será un punto muy importante en la investigación. Y es que Rafael aseguró que fue una llamada la cual hizo que Javier tomara su decisión. Es por eso que ahora lo están investigando. Rafael aseguró que con esta investigación no le van a poder devolver a su hermano. Pero que sí podrán llegar a las últimas consecuencias en caso de que encuentren más información al respecto. Fue a través de una entrevista con el programa Chisme No Like que su hermana Olga Ortiz confirmó que las investigaciones no se han terminado. Y al igual que Rafael, ella menciona el teléfono de Javier diciendo... Las investigaciones siguen. Yo que yo tenga entendido, no están cerradas. Todavía hay muchas cosas. Hay un teléfono, bueno, más bien el teléfono de Javi, que se recuperó un sobrino. En el momento en que se fue... Es también cosas que yo me venía en carretera. Estoy llegando a Guadalajara. En esta entrevista Olga platica que Javier ya tenía todo empacado porque él se iba a vivir con ella a Colima. Y además de contar cómo era su relación, Olga pudo confirmar que su hermano estaba en un tratamiento con un psicólogo. Y en estos momentos ella mencionó... Y si se iba a venir a Colima conmigo, yo le había... Bueno, como yo casi lo crié más... Era el más pequeño de la familia. Y a mí desde los ocho años me tocaba cargar al bebé y eso. Entonces siempre tuvimos una relación de madre-hijo. Siempre me hablaba y yo diario, 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 diario le preguntaba... ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Estás tomando tu tratamiento? Le había ido con un negrito para que le controlara la ansiedad y la depresión. Olga platica que ella platicó con Javier por última vez el viernes. Y que desde ese día ella empezó a sospechar algo, como que algo sentía. Y en ese momento ella le preguntó a Javier lo siguiente... Sí, Javi, ¿te pasa algo? Dímelo. Dímelo, por favor. No, 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 nada, nada más quería saludarte. Eso fue todo. El domingo por la noche, siempre, mañana y noche, diario, 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 diario. Todos los hermanos nos damos los buenos días, las buenas noches, siempre. Un día antes de tomar la decisión de partir de este mundo, Javier Ortiz publicó algo en redes sociales y su hermana lo alcanzó a ver. En ese momento ella se preocupó, por lo que decidió hablar con él al día siguiente. Esto fue lo que Olga comenta. Lo último que vi, como hasta las 12 de la noche, no me podía dormir, estaba leyendo las noticias y vi que puso, no tengo sueño, a ver cómo me va, no me voy a dormir, no me puedo dormir. Yo dije, mañana, lunes, le hago. Sabía que entre lunes, martes, a más tardar miércoles, tenía que estar aquí en Colima ya conmigo, viviendo en mi casa. Yo sé que se quedó platicando con el tío de un licenciado, de dueño de la casa esa, como hasta las 4, 5 de la mañana que les dio sueño y se durmieron. Aquí surge la gran cuestión. Se acaba de descubrir que la última llamada de Javier no fue esa, sino que el lunes, 7 de septiembre, Javier, por última vez, habló con Carisa. Ese mismo día Javier decidió partir de este mundo, pero antes él habló con su exesposa. Olga platica que lo que están esperando es que las autoridades le puedan entregar el teléfono de Javier sin la clave, para que así puedan descubrir por ellos mismos cuál fue esa última llamada. De igual manera, Olga también platicó quién fue quien encontró a Javier y qué fue lo que trataron de hacer en ese momento, ya que mencionó. El que lo encontró fue el tío de su amigo, se ausentó dos horas de su casa, a las dos horas regresó y ya lo encontró muerto. Claro, claro. Entonces, habló del teléfono al licenciado, a su amigo, y él mandó llamar a un licenciado penalista que fue inmediatamente ahí al lugar, porque él estaba trabajando, y todavía le preguntó al tío si ya no tenía signos vitales, porque el tío lo quería bajar, dice, ni lo toques, si ya estamos ni lo toques, que te metes en un problema. Para casi finalizar con su entrevista, Olga también quiso platicar cómo era Carisa y cómo era la relación que ella tenía con Javier. En este momento, Olga mencionó. De todos era sabido, la relación era mala, 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 mala. Y yo no sé qué tantas culpas tuvo mi hermano ahí, que no creo, por conociéndolo. Como lo dijo el propio Rafael Ortiz, todas estas investigaciones no traerán a Javier de regreso, pero la familia lo que quiere es justicia. Quieren saber qué fue lo que orilló a Javier a tomar esta triste decisión, y si acaso su expareja Carisa tuvo algo que ver. En diferentes entrevistas, Carisa ha dado declaraciones totalmente diferentes, por lo que no podemos asegurar cuándo fue la última vez que ella habló realmente con Javier. Es por eso que te recomiendo te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque en cuanto digan algo más de la investigación, con mucho gusto te haremos un video nuevo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Olga Ortiz? ¿Crees que sea correcto que la familia esté dando toda esta información? ¿O sería mejor que hasta el final de la investigación? Ellos aclaren varios puntos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que dando click aquí en Seguir. Espero que estés teniendo un excelente día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.